Antes de comenzar el video les aviso que este es mi instagram y a todas las personas que vayan a seguirme en este momento voy a estar mandando saludos en el siguiente video ok? Así que ve a hacerlo si no lo has hecho, extract y extract y es mi instagram, ve a seguirme ok? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No que no Les recuerdo que si quieren escuchar mi nueva canción se las estaré dejando aquí en la descripción Igual les estaré dejando el link para que le den click y los manda directamente a mi nueva canción Y aquí les estaré dejando un pedacito para que la escuchen y se den la idea de cual es mi canción y digan Ah voy a ir a escucharla y dejen su like y se suscriban ok? Así que aquí está un pedacito Y bueno ya que escuchaste ese pedacito de mi canción pues vas a escucharla Aquí te espero, aquí te espero ok? Así que aquí te espero, te espero Ya las ya, ya fuiste, ya fuiste Ay que mucho esperaste, extract y Pero bueno ya, así como lo están viendo en el título, chequen que por qué siempre digo así como lo están viendo Vamos a cambiar esa palabra y vamos a, vamos a hacer Así como se lo esperaron, así vamos a decir Así como se lo esperaron vamos a reaccionar a la canción de JD Pantoja JD Pantoja como le quieran decir En realidad no sé si se dice JD Pantoja o JD Pantoja, no sé cómo se diga Pero la canción se llama 12 y luego tiene un punto en medio y un 19 No sé que sea eso, no sé que sea Si me pueden decir en los comentarios, yo me imagino que ha de ser como una fecha 12, 19, creo que sí ha de ser una fecha Pero pues, ustedes díganme en los comentarios ¿Qué es eso? Para yo entenderle, ¿verdad? Pero vamos a reaccionar a esta nueva canción que la estuve esperando Yo estuve esperando desde que vi el trailer Pero no la subían Y pues yo dije, ¿qué hora la va a subir? Yo estaba esperando aquí, hasta me fui Y tuve que regresar otra vez Regresé bien rápido para reaccionar Ya saben que el extract y tiene que reaccionar al instante El extract y es al instante reacciona No como otras veces que se espera como dos días para reaccionar O un año y ya reacciona No, no, ya es al instante Así que vamos a... Vamos allá Espero que me guste esta canción y me sorprenda como todas las anteriores Así que pues ¡Vamos allá! ¡Qué chévere! Escucho esa guitarrita, ¿eh? ¡Ah! ¡Ya! ¡Está con Kima! ¡Ya entendí! Ya entonces sí es una fecha de nacimiento No sé si es la fecha de Kima Gracias por estar aquí No sé... ¡Uh! Ahí empezó bien, ¿eh? Empezó bien Me gustó ahí, me gustó ahí que empezó bien ¿Sabes cuánto te esperé? Mi bendición más grande fue cuando te vi Por prim... Esa Kima debería de ser actora, ¿eh? Esa Kima le dijeron Actúa como si estuvieras dormida Y actuó Pero la despertó Pues llegó el JD Llegó el Pantoja Y dijo ¡Despiértate, chamaca! ¡Despiértate! Me gusta la guitarra No sé si vaya a ser toda la canción así Pero la guitarra se escucha muy bien Al dejarme de ti Es que no hay nadie Ojo, ojo Oh, oh, oh ¡Ey! Chicken watching esas cadenas ¿Cuánto no gastó ahí? ¿Cuánto dinero no gastó ahí? ¿Qué? Nadie como tú Me enamoras al mirarme ¿Qué? ¿Tiene un año? Tiene un año Yo pensé que estaba más grande Ay, pues es Traki dice 19 Entonces sí, sí Es la fecha de su nacimiento Ay, es Traki tan mongolo Tú eres mi luz Ese es el detalle Uh, chaval Ahí me sorprendió Me imagino a la niña Cuando crezca Escuchando esta canción ¿Se imaginan eso? De que su papá Le hizo una canción Y todos en su escuela Sepan de esa canción Ella va a ser popular Pero qué flow se carga Me gusta la camisa moradita que tiene Me gusta Aquí estaría bien En esta parte donde están pintando Me gustaría donde que la niña Hubiera puesto sus manos O sus piecitos No sé si lo voy a hacer Su posición de Staki Vamos a ver si la cumple ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ah Staki Staki ¿Cómo se dice? Cuando Cuando Dicen algo que va a pasar Ya se me olvidó Creo que tú y yo Tendremos un contrato Quema dice la cadena ¿Verdad? Me gusta Que trae una J Si es una J Si es una J Atrás del tatuaje Si verdad Si es una J Me gusta como Saben Me gustaría más Que hubiera cambiado de ritmo La canción La canción Escucha con una guitarrita Y un bass Pero me hubiera gustado Que hubiera cambiado A otro ritmo Así como algo más Que suena Una caja Que suena Me gustaría eso Creo que va a ser Todo así Todo igual Ese sonido ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No que no El Staki La atinó Por quinta vez O décima vez No sé cuántas veces Le atinaron los videos Y sin verlos El Staki Tiene alma de productor Exacto Y bien grandota Yo pensé que estaba más Yo pensé que estaba grande Y en realidad Nomás tiene un año Qué bonito Qué bonito Es que está súper tierna ¿Saben? Sí está muy linda La niña Y buena actriz Es buena actriz Ahí le está diciendo Oigan las burbujas Y quema así como Está bien ¿Son burbujas? JJD Y la quima Pues son burbujas Espera ¿Qué es ese? Oby on the drums Oby Oby on the drums On the drums On the drums Sí es Por algo Suena muy chida La guitarra Está relajante Esta niña Va a estar orgullosa De su papá Cuando crezca ¿Saben? Esa canción Ahora mira Fíjense 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 Ahí va otra suposición De la Stagi Es que como se dice Como se dice Cuando dicen algo Que va a pasar Pero tú no sabes Que va Tú sabes que va a pasar Pero aún no ha pasado Pero sabes que va a pasar Y la demás gente No te cree Es algo como Un pronóstico Una pronosticación No sé cómo se diga Pero les voy a decir Esta reacción Bueno no esta reacción Esta canción Cuando yo suba esta reacción Casi ya va a estar en tendencias Les puedo asegurar Que casi va a estar en tendencias Así que ok Esperemos No me falle eso Le atiné con lo de la mano Así que espero Ya esto no me falle Esto no me vaya a fallar Si no ya saben Que el Stagi Pronostica Es que no sé cómo se dice Cuando Ay si alguien sabe Cual palabra quiero decir Díganme en los comentarios Porque no sé Cual palabra es No sé cuál palabra es Como si Es que Ya se me olvidó El Stagi siempre Cuando va a grabar Se le olvidan las cosas Pero bueno Me gustó mucho la canción Pero la calidad de la guitarra Saben la guitarra Fue lo que me gustó También bien mucho Porque me gusta Cuando suenan las guitarras Así en el beat Porque como que te relajan Como que te sienten aquí Nomás te pone los audífonos Y así Ay chaval A gusto papá A gusto Si o no Si o no O me estoy equivocando Y Kima Excelente actor A la Kima Excelente actor A mi respeto Es para la Kima Y el JD Se la rifó Cantando en la letra Creo que él escribe Sus canciones Me gustó la voz Que hizo algo Una voz acá Tranquila Algo acá Relax Que él combina mucho Con el beat Que les digo Que nomás te ponen Los audífonos Mira Mira Relajado 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 Como el mango Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Si te gustó No olvides dar like Suscribirte Compartir con tus amigos Suscríbete Porque Vamos a llegar a los 10 mil Vamos a llegar a los 10 mil Ok Así que suscríbete Si eres nuevo Igual ve a escuchar Mi nueva canción Que se las estaré dejando Aquí en la descripción Ve a escúchala Ve a escúchala Yo sé que te va a gustar Bueno No sé si te va a gustar Pero te va a gustar Yo soy Estraki Y Me gustó la canción Vayan y feliciten Al JD Pantoja O al JD Pantoja O al Juan de Dios No sé Como ustedes le quieran decir Vayan y felicítenlo Díganle Te la rifaste Te la rifaste Estraki dijo que te la rifaste Si o no mi Dumbo Dumbo no lo ha cambiado de lugar Ahí está donde mismo No se alcanza a ver Pero ahí está Bueno Hasta la próxima